un viaje con un cuy así vamos re tranquila que pasa estás cansada de viajar? largo el viaje no? si son como un 106 km anda para atrás anda dormida anda atrás anda atrás anda atrás a dormir no 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 salí salí bueno se quiere usar el relé se sacó el relé se sacó el relé sí